Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso vengo con un recogido Ahora que se van acercando fechas de comuniones, bodas Bueno, para alguien que busca un peinado como más pulido, más pegadito ¿Veis? Son trenzas Bueno, vais a ver distintas opciones con la raya Distintas opciones de no tiene por qué ir de lado Lo podéis hacer justo detrás, más abajo Más arriba, bueno, vais a ir viendo Nada, vais a ver también distintos adornos Bien, cosas más en la parte superior Como en este costado Y nada, pues me callo Y aquí tenéis el paso a paso Tenemos distintas opciones Empezar con una raya a un lado Con la raya a un lado en zig zag Raya en medio, recta o en zig zag también O bien, todo hacia atrás Yo en mi caso voy a realizarla con una raya a un lado, recta Y comienzo a peinar la coleta Bien pegadito, bien pulidito Aplicando laca Y peinando Opciones Podemos hacerla en medio Un poquito más alta O de lado Que es la que yo voy a hacer Una coleta de lado Así que voy aplicando laca Y peinando con el cepillo Para que quede bien pegadito Y pulido En este caso yo dejo las orejas tapadas También por la forma que tiene el maniquí Pero podéis hacer con las orejas descubiertas Vais a ver que es muy sencillo Una vez que tenemos la coleta Vamos a ir cogiendo mechones Y haciendo trenzas En este caso hago trenzas De tres cabos Las normales Vosotros podéis hacerlas invertidas O una trenza de dos cabos O de cuatro cabos Y le vamos poniendo una goma Al final de cada trenza Yo voy a hacer todas del mismo tamaño Vosotros elegís si queréis Unas más finas Otras más gruesas Una vez que ya tenemos Todas las trenzas Podemos sin más Despeinarlas Descolocarlas más bien Y en mi caso lo que voy a hacer es Ir cogiendo tres trenzas Y realizando otra trenza En este caso las trenzas me quedarán más gorditas Y en este caso me da para cuatro trenzas Y una que va a quedar suelta Que con esa lo que voy a hacer es cubrir la goma Y ahora comenzamos a colocar las otras cuatro trenzas Aquí vosotros podéis Imaginarlo y realizar el peinado que queráis Yo voy a ir cogiendo de una en una Y colocándola alrededor de esa coleta Si queda un poco suelta Pues la vamos agarrando con Las horquillas Para que quede más pegada Y ya colocamos la última trenza Y vamos ajustando A nuestro gusto Y siendo este el resultado Vamos a ver las opciones Que tenemos para poner de complementos Algún adorno un poco más grande Bien para novia O invitada Siempre dependiendo de la ropa que llevemos Un adorno más pequeñito Un tocado En un lateral En el otro O alguna diadema Que en el caso de diadema Podríamos taparla O una cinta alrededor ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Me parece un recogido muy fino Luego ya depende todo de la ropa Los complementos El próximo vídeo vamos a ver Algo parecido Pero algo un poquito más informal Para las que no os guste así tan tan peinadito Así que nada Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego